¡EVERENDE! ¡ESPECTACULAR! ¡Es hora de las pizzas! ¡Empecemos! Elige una salsa para pizza. Salsa pesto. Mantequilla de maní. ¡Muy bien! Ahora agrega un poco de queso. ¡CHEDDAR! ¡Genial! Ahora elige un ingrediente adicional. Pedacitos de pepperoni. Nuggets de salchicha. ¡Excelente! ¡Tu pizza está terminada! ¡Bien! ¡No puedo esperar a comer esa pizza! Toca rápido para comer la pizza. ¡Esa pizza estaba deliciosa! ¡Oh, patrola al cuartel! ¡Esa pizza estaba deliciosa! ¡Gracias por apurarse, cachorros! Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas. ¡Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes! ¡Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas! ¡Chase! ¡Necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono! ¡Muy bien! ¡Bow Patrol entra en acción! ¡Chase en Claw Claw fuera de control! Toca la pantalla para mover a Chase por el campo. Cuando te acerques, las gallinas se alejarán de ti. Logra que se dirijan hacia su gallinero. Este es el gallinero. Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero. No te preocupes si se separan. Puedes volver por ellas más tarde. Mira a tu alrededor. Algunas gallinas pueden estar escondidas. ¡Oye, es gallileta! ¡Hola gallileta! Mira a tu alrededor. Algunas gallinas pueden estar escondidas. ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡Los Paw Patrol salvan el día! ¡Toma unos chuches para cachorros! ¡La alcaldesa Woodway va a organizar una gran fiesta en el ayuntamiento para celebrar el festival de invierno! ¡Necesitará tu ayuda para decorar las chuchas! ¡Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Sigue así, cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! ¡Ese es un premio de Everest! ¡Ese es un premio de Everest! ¡Bien, cachorro! ¡Lo lograste! ¡Ese es un premio de Everest! ¡Ese es un premio de Everest! Ese es un premio de Everest Ese es un premio de Everest Ese es un premio de Everest Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino ¡Ya lo tienes, cachorro! No dejes de buscar las superchuches ¡Esa roca es enorme! Vas a necesitar el taladro de Rubble para romperla ¡Rubble! ¡Everest! Una llamada del señor Porter ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino! ¡Genial, cachorro! ¡Es hora de divertirse en la nieve! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Eso es, cachorro! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Bien trabajo, cachorro! ¡Ahí está! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Tu hombre de nieve se ve genial! ¡Lo lograste cachorro! ¡No dejes de buscar las superchuches! ¡Oí rumores sobre lo especiales que son durante el evento! ¡Elige a quién quieres! ¡Vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Popatrol entra en acción! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! ¡Conduce por estos paneles para ir más rápido! ¡Es una superchuche con estilo! ¡Toca para comértela! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Es una superchuche! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! ¡Eres el chico! ¡Eres el chico! ¡Aquí ya está! ¡El chico! ¡Eres el 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 chico! ¡Que no quiero disfrutar!